¡Aplausos! 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 Si se siente ahí, no hay nada de ruido, eh. Ahora el desayuno nos tocó con... ¿Cómo, Tania? La amiga de la familia. ¡Ja, ja, ja! Soy la amiga de la familia. Es la ex de mi hermano, la amiga de la familia. La señora de la mamá... Su mamá... ¿Dónde, señora? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es pelosa esa mujer. Me gustó el cosa y ayer estaba saludando un señor. ¡Ja, ja, ja! Bueno, es que depende. Bueno... Nos la pasamos desayunando todos los días en todas las casas, ¿ok? ¡Ay, sí! Como si no tiene dinero. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Tenía mucho que no probaba los tornados de tinga. ¿Quién hizo la tinga? No, no. No, 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 no pico. Se quedó buena. Ahí está. Ya terminamos de desayunar y esas chicas guapas van a salir. ¿A dónde van a ir? Al parque. Van a ir a un parque. Y acá las niñas también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gusta su recámara. Está bonita. Oye, si se van ustedes al parque y yo me quedo aquí. ¡Ja, ja, ja! Mira, ve. Mira. ¡Ja, ja, ja! El más cómodo. Ve, qué bonito quedó aquí. Mira, ve. ¿Le viste? Aquí. Sí, quedó padre. Te va a copiar Tania dijo. Sí, voy a comprar mis guacales estos. Es que está súper aquí. Sí. Me voy a hacer mi mueble de guacales. Aquí ya nada más quedaré bien una salita. Ya. Esta es tu, este. Tu pantalla. Tu pantalla. Mira, te traes esto para... 9. Este, digo, la voy a romper con el répli. Para que no me llegue a este lado. Por favor, si no dices que es un asco, se espera una maquilla. Para que llegues. ¡Sí! ¡Ya! Ahora hay que bajar todo esto. Y si nos bajamos rodando. ¡Ja, ja, ja! A ver, ya me agarro una mierda. ¡Ay, no! Bueno, yo traigo tenis. ¡Ya me agarro la mierda! ¡Ya me agarro la mierda! ¡Ay, siento que me voy! ¡Ja, ja, ja! Está bien subida, ¿verdad? ¡Ah! Hola, chicas. Ya llegué aquí a mi casa. Está el sol fuertísimo, como pueden ver. Y yo de negro, porque la mañana hacía frío. Fuimos, este, a desayunar otra vez. Van a decir que nada más estoy de desayuno en desayuno. Pero aprovechamos esos momentos. Este, fuimos a desayunar a la casa de la exnovia de mi hermano. Y, este, está muy bonito el lugar, pero sí está bastante lejos. Y acabamos de llegar desde la mañana. Ya son casi las cinco de la tarde. Ahorita, este, pues Diego se fue con su papá. Estoy yo aquí en casa. Voy a este grano que todavía sigue aquí. No sé qué ponerle. Si alguien sabe algo, díganme, porque nunca he sabido cómo para que se seque. Y, este, ahorita estoy viendo la tele un rato. Y, pues, a ver qué más. Yo no me aburro. No, no, no soy una mujer que me aburra, este, estando sola ni mucho menos. Me gusta mucho. Este, al rato me pongo a leer, veo la tele, veo películas, etc. Ahorita aquí, este, ya atendí mi cama. Ya la atendí, ya quedó. Y, pues, no me queda más que despedirme. Ahora sí les prometo, les prometo que voy a... No he hecho videos de mascarillas ni otras cosas por el tiempo. Pero ya, les voy a tener este, otros videitos, ¿sale? Muchos besos, chicas, y suscríbanse a mi canal.